San Chile. Mis amigos, soy Emeyabel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, mi gente, villa, divina y preciosa. Eugenio Derbez, lo han estado entrevistando en algunos medios de comunicación, eso dice que está vetado de Televisa. Ok. Y entonces, nunca especificó por qué, ¿no? La noticia del veto la da a conocer una entrevista para ver los medios de comunicación mientras estaba promocionando la película y cómo es él, de la cual es productor, en donde se nota la ausencia de los micrófonos de Televisa. Entonces, le preguntan a quienes asumieron que era porque estaban en muchas entrevistas a TV Azteca y demás. Y entonces, Eugenio Derbez sube un video haciendo una aclaración y también está no solamente haciendo una aclaración, sino que apunta el dedo de que el veto vino de otro lado. Escuchen, escuchen esto. Oigan, he estado leyendo muchas notas que me han llegado de donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca. Eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa. Llevo años y años dándole entrevistas a TV Azteca y nunca jamás me han metado por eso. O sea que ese no es el motivo. También dicen por ahí que no ha aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó. Nadie me ha preguntado. Todo el mundo asumió que era porque dio una entrevista a TV Azteca, cosa que le he dado toda mi vida. No, no fue por eso. La razón, pues, no se dice abiertamente, pero creo que es más que obvia. Piénsenle. Oigan, he estado leyendo muchas notas que me han llegado. La razón es más que obvia. Piénsenle. Obviamente hace alusión al asunto del Tren Maya. Y aquí entran varias perspectivas. A ver, seamos honestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador le pediría a Emilio Azcárraga vétalo por lo del Tren Maya. A ver, productor. No. Se lo pediría así como de vétalo por lo del Tren Maya. A ver, después, o sea, entendamos el contexto. Después de que el presidente ya enseñó los videos de la gente de elegido hablando a favor del tren. Después de que enseñó los videos de cómo está este evento de Calica, o sea, este evento, este banco de Calica, que están en negociaciones y que está viendo cómo está la devastación. Después de que se exhiben estos falsos ambientalistas, vaya, ni siquiera la campaña de Selva Mel Tren se volvió a levantar. No se volvió a levantar. Se murió. O sea, hasta ese momento, Selva Mel Tren, o sea, sí tuvo su euforia en su momento, pero no han vuelto a mencionar nada y según lo que yo tenía entendido era un proyecto con el que iban a insistir hasta que hubiera resultados o hasta que se centraran a platicar en mesas de trabajo y no se estancó. Después de eso, consideran que el presidente todavía le hablaría a Emilio Azcárraga y le diría, ¿sabes qué? ¿Me lo vetas por lo del tren? No, no se me hace lógico. Yo te lo decía, es más fácil que ahorita el dueño de Televisa por tratar de llevar la fiesta en paz y viéndose un poco visionario y entendiendo que tiene que estar cuadrado a las políticas que ahorita está implementando el presidente, sea un motivo de ofrenda para el presidente y no al revés, que el presidente le haya pedido el favor a Azcárraga. O sea, no hay manera en que el presidente lo haya pedido. Vaya, si no, está Loret de Mola. O sea, si ni siquiera con el tema de Loret de Mola lo hizo. Recordemos el contexto, porque no va a faltar el que quiera hacer un comparativo de la salida de Loret de Mola de Televisa con este asunto. ¿Cuál es el tema? La salida de Loret de Mola de Televisa tuvo que ver con un tema comercial. O sea, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide retirar gran parte de los apoyos o de la lana que le daba a los medios de comunicación, Televisa era de los que más recibía, ¿no? De los que más recibía. A través, y no solamente Televisa, o sea, Televisa tiene distintas empresas en donde recibían así como Tebastecas, son distintas, pero al final se concentran en una misma producción. Entonces, cuando el presidente recorta este presupuesto, obviamente las empresas se ven obligadas a tomar decisiones administrativas. Y Loret de Mola era un producto caro, así como en su momento fue un producto caro, broso. Son productos caros, carísimos. Estos productos caros tampoco estaban ya generando la misma cantidad de rating como para que entonces la empresa dijera, bueno, me conviene tenerte porque me estás generando rating, porque eventualmente tengo a los empresarios o tengo a quienes me están pagando para sacar el contenido. Pero además de eso, hablamos de una persona que ni siquiera es equilibrada, lo cual reduce mucho más el mercado. O sea, el tema del equilibrio informativo para las empresas en visión empresarial no tiene que ver solamente con cómo van a manejar, si van a golpear o no. Tiene que ver con un equilibrio comercial. O sea, no hay empresa, y lo vivimos nosotros en YouTube, que quiera anunciarse con alguien que es radical. ¿Por qué? Porque no quieren asociar su marca a cuestiones polémicas. Ahora, es conocido que noticias no es lo que más genera. O sea, las empresas de medios de información, las empresas de noticias, subsisten por el gobierno federal y si tienen una rama de entretenimiento. Nada más. Subsisten por el entretenimiento. O sea, entretenimiento es quien paga las cuentas de noticias. Porque no son muchos los anunciantes quienes quieran entrar dentro de este tipo de contenidos que son polémicos. Entonces, el tema de Loret se da justo en este contexto, que se toma una decisión. Loret no llega a un acuerdo comercial con Televisa para tener este horario y entonces hacen ajustes, hacen cambios y lo liquidan conforme a la ley. Digo, 11 millones de liquidación, no se me hace poco. Lo liquidan conforme a la ley y todavía Loret tiene un espacio en W Radio. Sigue teniendo su espacio en W Radio. Le siguen pagando W Radio. Además de los contratos que tiene. Nadie lo ha censurado, sigue estando en radio y sigue teniendo los mismos espacios. Sigue golpeando a la administración a sabiendas que recibe contratos de gobiernos estatales y a sabiendas que el proyecto de Latino se constituye para golpear a esta administración. Y lo siguen y sigue plenamente publicando. Ahora, ¿dervez qué? ¿dervez qué? Hay 1.500 razones por las cuales podrían haberlo vetado de Televisa. 1.500 razones que podrían haber tenido que ver con contenidos, que podrían haber tenido que ver con 1.500 razones. E incluso la que menciona, señor productor, que el propio Azcárraga haya dicho, ¿sabes qué? La regaste con este tema y, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en broncas con el gobierno federal. O yo, ¿sabes qué? Se lo voy a poner al presidente así como, ¿sabes qué? No quiero que me vinculen contigo porque te metiste en un broncón, en un broncón que no tiene que ver. Vaya, supongamos que incluso es eso, pero hay que recordar que no es el único actor que participó y no es el más importante de todos. Quiero ver, o sea, vaya, bajo la teoría de Derbez, si esto fuera real, si el veto habría tenido que ver con el Tren Maya, entonces habrían tenido que vetar a los otros 50 actores que participaron ahí, porque fueron varios. Varios que participan activamente en Televisa y en TV Azteca. Si la teoría de Derbez es cierta, tendría también Televisa que haber vetado a los demás. Y yo no vi que eso pasara. El único vetado fue él. Ahora, recordemos también que los Derbez ahorita traen temas legales. No particularmente él, pero sí su primo. También recordemos que traen temas legales. También recordemos que Eugenio Derbez tiene un enemigo importante dentro de Televisa que también tiene poder. Y es fallar. Que se supone, o sea, recordemos que trae ahí un tema pleito casado con Victoria Rufo. Trae un pleito casado. Y en las últimas entrevistas con Jordi dijo muchas cosas que a Victoria podría no haberle gustado nada, nadita, porque es algo que Victoria Rufo habría evitado de hace mucho. Y quien sí tiene más relación con Azcárraga es Omar Fallaz, que aparte ya va de salida. Entonces, entendamos que mil quinientas razones, mil quinientas razones para haberlo vetado ya existían. No tiene sentido que se lo ordenen. Y vaya, a esas alturas, si me pongo a pensar, tampoco me genera mucho sentido que Azcárraga lo hiciera para ofrecérselo como tributo a Andrés Manuel López Obrador, porque ya tienen una buena relación. Mientras Azcárraga pargue impuestos, no hay bronca. Incluso el presidente decía en la mañanera, oye, el contenido de Televisa ya está un poquito más equilibrado. Entonces, creo que, vaya, si quiera ponerse a pensar en esto, el que él literalmente lo haya sacado como a tema o dejado ahí en el tintero, a mi parecer es más para hacerse publicidad. Porque ya vio que como que el tema del Oscar no le generó mucha publicidad positiva. Porque vuelvo al tema, su trabajo y su trayectoria se la ha hecho y es completamente legítima y qué bueno que lo haga. Pero él no ganó un Oscar. La película en la que participó ganó un Oscar. Él es productor y también ha tenido broncas con otros productores dentro de Televisa. Entonces, mil quinientas razones hay para que lo habrían vetado. Ahora falta la versión de Televisa. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!